Música Señores gracias por seguir con nosotros, miren lo que pasa aquí en este país no pasa en ninguna parte del mundo son muchas cosas que pasan acá que no pasan en ninguna otra parte del mundo pero miren esta, miren esta, recientemente Alicia Ortega hizo un trabajo en su programa El Informe con un paquete de personas que conducen autos que aparecían que tenían multas en la Autoridad Metropolitana de Transporte personas que tenían muchísimo tiempo que nos conducían y personas que no habían sido multadas entonces en AMED hicieron una investigación vamos a ver el resultado de la investigación que se la va a decir el Coronel Diego Pesqueira que es el vocero de la Autoridad Metropolitana de Transporte para que ustedes vean que chule día fueron detectadas algunas anomalías que se producían en el sistema de colocación de las infracciones o levantamiento de infracciones de tránsito las cuales están contenidas en un documento que ya fue remitido a la Jefatura de la Policía Nacional en el cual se recomiendan sanciones de 20 días para tres tenientes coroneles dos coroneles, varios alistados, así como la cancelación también de la institución de varios alistados la comisión encargada de la investigación pudo detectar que se imponían unas cuotas a los agentes de la AMED de entre 20 y 30 sanciones o infracciones para conductores y esto en ocasiones no poder cumplir con esta encomienda incurrían en la ilegalidad de colocar lo que se llaman, lo que ustedes han definido como infracciones fantasmas yo me río verdad porque de un pronto a otro que yo vaya a renovar un documento y me digan no usted no puede porque usted tiene 15 multas de tránsito yo sé que no me han puesto ninguna infracción entonces digo pero y de donde aparecieron y oigan la explicación que da el vocero de AMED que a los agentes le decían usted tiene una cuota de multas que tiene que poner en el día de hoy usted tiene que poner 30 multas hoy salga a buscar sus 30 multas entonces cuando ellos no encontraban 30 infracciones entonces ellos se sentaban en un banco de datos y entonces lo ponían ahí aquí en ellos entienden y lo llenaban en un formulario y lo llevaban allá mira aquí están mis 30 y así es que aparecen miles de personas que nunca se les había colocado una infracción real pero aparecen con un paquete de multas pero que en cualquier otro país del mundo sucediera una cosa así y el escándalo es tan grande que todo el que ha tenido algo que ver con eso se va, tiene que irse porque que usted le diga a la gente que va a salir a las calles a los policías y que mira tú son días 50 o días 30 multas tú me tienes que traer 30 multas oiga a qué que salen no es a ayudar a viabilizar el tránsito a que se observe la ley no es a traer 30 multas ¿qué les dice? que el único interés es recaudar dinero la autoridad metropolitana de transporte no es un organismo normativo del transporte sino un órgano recaudador entonces cuando se necesita dinero vayan tráiganme tantas multas cada uno entonces como no encontré tantas infracciones yo mismo las hice me la inventé y se la puse a cualquiera eso solo pasa aquí vamos a la pausa y no se muevan que cuando vengan ustedes ven todo esto esto es el acuerdo que llegó el gobierno con el agua y luz el teatro agua y luz ustedes saben que la directora de contrataciones públicas dijo que Miguel Vargas Maldonado es el presidente de la compañía o miembro dueño de la compañía que va a tener el teatro agua y luz pues nosotros pedimos a contrataciones públicas el expediente aquí por la vía de de la ley de líder de acceso aquí está el expediente esto es bonitísimo así que no se mueva de ahí para que lo vean al regreso de la ley